Si mañana te convirtieras en una serpiente y empezaras a devorar humanos, si con esa misma boca me dijiste que me amabas, ¿sería capaz de seguirte diciendo, te amo, de la misma forma en que lo hago ahora? ¿Conozco estas sensaciones? ¡Haku Fuku! ¡Gin! 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 ¿A dónde fuiste, Gin? ¿Ese es un uniforme de cegador de almas? ¿Dónde lo aconsejiste? He tomado una decisión. Me convertiré en un cegador de almas. Me volveré un cegador de almas para cambiar las cosas. Voy a arreglar todo para que tú nunca vuelvas a llorar. ¡Gin! Pero al final, fracasé. No pude recuperar lo que te quitaron. ¡Ranguiko! ¡Ajá! Me alegra. Adiós, Ranguiko. Lo lamento. Me alegra haberme disculpado contigo. ¡Ajá! Me alegra haberme disculpado contigo. ¡Ajá! Me alegra haberme disculpado contigo. ¡Ajá! Me alegra haberme disculpado contigo. ¡Gin! ¡Ajá! Me alegra haberme disculpado contigo. Lo lamento. ¡Ajá! Me alegra haberme disculpado contigo. ¡Ajá! Me alegra haberme disculpado contigo.